Y así se ve todo el piso de hangar lleno de minas Y todos los que se encuentran por acá arriba van a tener que saltar de camión en camión Y llegar aquí donde estoy yo El que lo logre se va a llevar el traje legendario Cobra El primero en intentarlo se llama Manu Vamos a ver si lo logra, ahí dio su primer salto Segundo salto y sigue con vida Muy bien, vamos Manu, tú puedes Tercer salto, perfecto Ok, creo que se va a ir por allá enfrente Por allá me veo yo Trata de llegar al camioncito malito Pero no, cayó justo en las minas Queda eliminado Ahora es el turno de Gumball Ok, primer salto Ay Dios mío, por un momento pensé que iba a quedar eliminada en el primer salto No pueden colocar paredes Porque si no, así sería muy fácil el desafío Segundo salto, muy bien Eso Tercer salto da unos golpes como que para frenarse Esa es una técnica que utiliza Gumball Da su salto mayor Y no, tenía que agarrar más Al pulso Ayúdame chavito Queda eliminado Ahora es el turno de soy nada El primer salto es el más fácil Nadie debería de morir en el primer salto Ok, tú puedes amigo, vamos Ay Dios No No pasó ni un minuto wey O sea No mames, espérate Vámonos ahora con César Que ya dio su primer salto Y Dios mío Cayó en el borde del camión Ok Segundo salto Ok Vamos tú puedes amigo Eso, eso Ajá Dios mío Necesito que alguien por lo menos llegue al camioncito amarillo Si se puede No es imposible Ahí está No Oh Dios mío Agmin de Agmins Ok Ahora qué va a hacer Yo me iría al de allá No, al de allá está muy lejos No No Caí en el piso Así que queda eliminado Ahora es el turno del jefe Vamos a ver si lo logra Ajá Primer salto Perfecto Segundo salto Muy bien amigo Vas bien Tercer salto Ok Aquí es donde necesitan la mayor concentración Eh Buenísima Ok Ok Dios mío Creo que lo va a lograr Va muy bien Ok Miren esa técnica A eso se le llama estrategia Eso Se quitó vida Pero creo que lo va a lograr amigos Creo que lo va a lograr Solamente ya Está enfrente de mí Solo tiene que llegar al camión Donde estoy yo A ver Pasito Pasito Saben suavecito Ok No se arriesgo Y no te Ay Dios mío Se salvó que no había minas ahí Y tenemos El primero en lograrlo Y se lleva su traje Legendario Pobra No se arriesgo 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 ¡Gracias!